ok mi gente o marcela altagama en esta oportunidad quiero compartir este vídeo más que todo para clientes o usuarios que desean de hacer un formato completo a su equipo pues de pronto por cualquier colapso de virus troyanos o malware en esta oportunidad vamos a hacer un borrado modo recovery ok bueno aquí iniciamos entonces lo primero principal vamos a tomarlo con un ejemplo como ejemplo una 31 samsung a 31 ya en lo primero que recomiendo para hacer esto es traten de hacer una copia de seguridad del whatsapp ya como lo van a hacer buscan buscan whatsapp en caso de que quieran las conversaciones ahí están se van aquí a ajustes se van a chat y a donde dice copia de seguridad ahí le dan ahí él hace su copia de seguridad el siguiente paso que recomiendo para esto es irse a ajustes se van a donde dice cuenta 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 y respaldo que hay aquí y en opción de donde dice administrar cuenta ahí les debe salir el icono de google de gmail de google se meten ahí y eliminan la cuenta es lo principal ya yo lo no lo hago porque ya yo lo hice en este equipo bueno luego es apagar el equipo vamos a apagarlo esperamos que apague bueno hizo no entonces aquí siguiente es volumen vamos a probar volumen arriba bueno entonces aquí le vamos a dar volumen arriba botón de volumen arriba y power sostenido hasta que nos salga el logo de samsung ahí salió soltamos power y esperamos con volumen volumen más sostenido ahí como pueden ver ahí automáticamente ya ya salió entonces aquí vamos a buscar a donde a bajar con volumen abajo y vamos lo primero es wip edad wip caché partición ahí seleccionamos con power pan le decimos que sí y empieza a hacer su proceso ok bueno entonces ya siendo eso seguimos ahora con wip data factory esta le damos ahí y le damos restablecer configuración de fábrica le damos ok y esperamos el proceso vamos a esperar ahí siempre se toma un tiempo dependiendo de el contenido que vaya a borrar aplicaciones dañadas todo eso y ahí como pueden ver ya termino aquí entonces le damos a reboot system nuevo reiniciar sistema nuevo le damos clic con un botón de power y esperamos aquí la recomendación también pues antes de hacer esto es tener el equipo con muy buena carga ok entonces si les gustó no olviden suscribirse al canal regalenme un buen like esperamos que inicie y terminamos con este tutorial no olviden que soy o marcel alta gama aquí siempre se toma su tiempo ok dependiendo de la batería siempre es muy importante eso es eso tener el equipo bien cargado para hacer este proceso para evitar que evitar que porque porque esto este proceso consume mucho mini amperaje del equipo consume hacer el proceso entonces si hay muy baja carga menos de 30% pues es probable que dañen dañemos el figuar o se brique y haya que pasar la run o el figuar de nuevo por programa ya entonces esa es la idea evitar eso bueno luego de esperar un rato de tiempo y ahí está iniciando el android siempre luego de hacer este tipo de forma de formateos por modo recovery bueno y ya ahí abrió ya lo demás es configurado bueno si les gustó no se los olviden regalarme un buen like y suscribirse a mi canal no olviden que soy o marcel alta gama bye bye